Rodríguez, los primeros los saludamos y después les preguntamos el tiempo a ver qué pronóstico tienen. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marce, a Priscila, a Nico, a los chicos que están en el canal, a los que miran la tele. Buen día, buen día. ¿Cómo está el clima allí? ¿Cómo está la mañana, Cristian? Insoportable, sería. ¿Dierto? Insoportable. Derecho. Hace directamente. Sí, bueno, me imagino. Sí, bueno, esperando lluvia. ¿Para qué? ¿Pinta? ¿Pinta para lluvia o para calor? No, la verdad que está todo despejado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Música. Último momento. El clima en Libertador está. Insoportable. Ahí está, insoportable. Mucho calor, mucho calor. Bueno, comentaros un poquito cómo viene la información, Cristian. Bueno, sí, te cuento las últimas noticias. Bueno, ayer estuvimos, antes de ayer, en realidad, hablando sobre lo que está pasando en el Consejo de Liberantes. Te cuento que finalmente se reunieron los concejales y la noticia que podemos dar a la comunidad es que, por ahora, todo está supeditado a lo que va a pasar el próximo 10 de diciembre. ¿Qué pasó puntualmente? Bueno, lo que se hizo en la reunión, que fue muy rápida, estaban solicitando que en una reunión express se dé de baja finalmente al concejal Héctor Crespo, que recordemos había renunciado. Esto, bueno, ya había tomado estado parlamentario, pero no estaba la resolución. Ayer mostraron la resolución y quería, en este caso, el sector oficialista que le firmen la baja para que se incorpore el concejal Maximiliano Espinosa. Bueno, le dijeron que no, los concejales del PJ y de la izquierda, que esto se tiene que hacer en una sesión, se tiene que emocionar, levantar la mano y ahí sí dar la baja y después darle el alta a Maxi Espinosa, digamos. Pero no se dio, digamos, el gusto de lo que quería el sector oficial. Así que esto se va a postergar una semana más, aparentemente. Y después lo de la presidencia del Consejo Deliberante, también está en duda, pero en principio ya los cinco concejales que van a asumir, entendiendo los cuatro, perdón, y los que ya están, van a darle el voto positivo a Patricia Gutiérrez como presidente del Consejo Deliberante. Tendrían mayoría, así que uno imagina que no va a ocurrir nada raro, pero bueno, hay que esperar hasta el día de diciembre, Marce. Bueno, acá hay que mencionar y recordar un poquito, bueno, que la intención o el pedido que había hecho el concejal era para renunciar a su banca, porque quería acogerse a la jubilación como docente. Bueno, esto está en veremos todavía, como decís vos, Cristian. Y lo que me llama la atención es que, de darse este acomodamiento en el Consejo Deliberante, la concejal justicialista sería cargo de la presidencia. Sí, así es, así es. Recordemos que ganó las elecciones en el mes de junio al intendente Oscar Gallat. También ingresaron dos concejales por Unidad Ciudadana, así se denomina, digamos, el partido, que integra el Frente de Todos, junto al profesor José María Leiva. Lograron ingresar dos concejales y del lado oficialista ingresó una concejal, la escribana Silvia Moya, y también ingresó por el lado, en este caso, del partido justicialista, el doctor Jorge Ale. Así se va a conformar el nuevo Consejo Deliberante. Está bueno eso, y sería, digamos, en este caso, bueno, tendrían la intendencia y una oposición hayat en el Consejo Deliberante, porque, bueno, sería una justicialista la que estaría al frente, pero bueno, te esperaste el 10 de diciembre, Cristian. Así es, así es, hay que esperar, porque uno no sabe, por ahí hay algo de por medio, así que hay que esperar. Bueno, después contarte otra cosa, Marcelo, la policía rural, que está desde hace ya un tiempo instalada aquí en Libertadores General San Martín, en realidad en la zona de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara, lograron, de alguna manera, realizar un operativo ante una denuncia anónima, porque había una camioneta tipo 4x4, deambulando por la zona, procedieron a hacer la requisa, ¿no?, de este vehículo y encontraron en una conservadora una corzuela. Es un animal que, ustedes saben, está protegido, ¿no?, por todas las distintas instituciones ambientales, y, bueno, procedieron a secuestrarle todo lo que tenían, la conservadora, la escopeta, los rifles, los cartuchos, bueno, todo lo que usa para pescar. Son 5 personas que tienen domicilio en Libertador General San Martín y en Calilegua. Bueno, se están haciendo las actuaciones acostumbradas. Ahí intervino una fiscal, en este caso, la doctora Catán, que está llevando adelante el expediente judicial para, bueno, seguramente imponerle una multa y hacer el secuestro de todas estas cosas que acabo de contar. Bueno, qué tema este de la caza furtiva, en este caso, y que se haya dado esa... Nosotros teníamos la foto, justamente, de lo que era, ¿no?, la conservadora con este animalito, y no la quisimos mostrar porque es... Muy fuerte. Es fuerte, es fuerte, es fuerte mostrar eso, pero, bueno, llama la atención que estas cosas todavía sigan sucediendo, pero está buena la actuación de la policía rural, que muchos decían, bueno, policía rural, ¿cuál sería la función que cumple?, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahí está lo que hacen, ¿eh? En este caso han detectado a cazadores furtivos. Así que, bueno, es interesante lo que es... Sí, veíamos las armas, ¿no?, la cantidad de armas que se secuestraron. Así que, bueno, así es como trabaja, entonces, la policía rural allí en Libertadón. Bueno, lo último, Marce, que para contarte, para pedir una mano, en este caso, el del barrio 540 Viviendas, hay un grupo de adolescentes que llevan adelante una copa de leche. Ellos están en el barrio 540 Viviendas, hacen la copa de leche en un polideportivo, o sea, en la vía pública, y son chicos entre 18 y 24 años. Bueno, están haciendo siempre los días martes y jueves la copa, y no tienen ayuda de nadie. El muchacho, el más grande, que tiene 24, sus padres tienen una pollería, y ahí sacan un poco a veces y le hacen comida a los chicos, y ya se han quedado sin mercadería. Así que, bueno, estaban solicitando que se pueda dar una mano a aquellos que quieran colaborar, se pueden acercar a los que viven acá cerca de Libertador, cerca de la cancha de Los Rieles, que queda al final de la avenida San Antonio y la intercesión con la avenida Yuchán. Bueno, ahí preguntan dónde están los chicos del merendero, y, bueno, les van a indicar la casa de familia. Es cerquita ahí, así que, a los que quieran colaborar, bienvenido sea, Marce. Ay, qué bueno que está esto, Cristian, y está bueno incentivar este tipo de acciones, porque estamos hablando de jóvenes, adolescentes que han tomado esta iniciativa de llevar adelante una acción solidaria, una acción solidaria, porque muchas veces se critica eso, ¿no?, el tema de la juventud, que por allí se dedica a temas de violencia y demás. En ese caso tenemos chicos, adolescentes, que tuvieron la iniciativa de llevar adelante una copa de leche, donde proveen, tal vez, dos veces a la semana, pero ayuda y mucho a familias carenciadas del sector. Así que, bueno, mirá, si vos estás en Libertador, sos comerciante, amigo, y por allí querés darle una mano a estos chicos, Cristian, ¿dónde tienen que dirigirse? Avenida Yuchán y la esquina de, este que vendría a ser, la de San Antonio, Avenida San Antonio y Yuchán. Perfecto. La cancha de los rieles, ahí. Perfecto. ¿Cómo se llaman los chicos o el que está a cargo? Se llama Nahuel, Nahuel se llama Medina, Nahuel Medina se llama. Perfecto. Entonces ahí lo buscan a Nahuel Medina y le acercan algo, colaboración. Está bueno este tipo de acciones e incentivar en la juventud. Así que si vos estás en Libertador, amigo comerciante, o por ahí familias, que querés colaborar, los chicos te lo van a agradecer y mucho, porque, bueno, está bueno, insisto, siempre criticamos la violencia por parte de la juventud. En este caso estamos viendo una acción solidaria que está muy buena y hay que incentivar y ayudar a los chicos. Y ojalá esto sirva también para que otros chicos que por ahí no saben qué hacer y están malgastando su tiempo con acciones que no ayudan para nada, se puedan prender en este tipo de cosas. Así que está buenísimo eso. Y a colaborar. La gente de Libertador es muy solidaria y yo sé que van a colaborar y mucho con Nahuel Medina, en este caso, y con su equipo de trabajo, que son todos chicos, como los estamos viendo ahí en la foto. Cristian, te agradecemos mucho por el contacto. Bueno, a Protector Solar, Gorrita si se puede, y a seguir trabajando. Y mucha agua. Mucha agua y a seguir trabajando. Mucha agua, sí. Sí, sí, la verdad que está haciendo mucho calor. Marce, venimos toda la semana así. Y bueno, qué va a ser. ¿Qué va a ser? Aguantar. Un abrazo. Ya vamos a llegar al verano. Ya va a pasar, ya vamos a llegar al verano. Peor va a ser. Hasta luego. Bueno, chao, nos vemos, Cristian. Adiós.